José, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué preparaste? ¿Qué es esto? Esto es mazamorra. ¿Mazamorra? ¿Cómo es la mazamorra? Bueno, tenemos maíz. ¿Mais? Está mojado. Está mojado. Se pasa por la olla a presión y después de eso se le agrega un poco de almidón de maíz, de hecho, para que espese un poco y se deja cocinar. Se le pone canela, clavos y al finalizar se le pone un poco de azúcar rubia o en Colombia, panela. ¿Qué plato, José, que vamos a comer? ¿Qué es esto de acá? Es una bandeja paisa. ¿Para, no? ¿Lo dijiste bien? ¿Cómo? Una bandeja paisa, hombre. Ah, ahora sí. Bueno, la bandeja paisa tiene... bueno, tiene de todo, ¿no? Arroz, palta, huevo, carne, frijol, arepa y chorizo. ¿Qué es la arepa para la persona que no sabe? La arepa es como, a ver, le cuento una tortilla. Es más gruesa que una tortilla, de hecho, queda rígida, es de maíz, pero no es como la de los tacos, por ejemplo. Es mucho más gruesa y tiene un proceso diferente. ¿Esta de acá? Que es la de los tacos, sí. Esta quedó especial. Muy bien, vamos a probar.